Pero también tiene conexiones para Gamecube, para el primer Xbox y también para Playstation 2 ¿Qué hay gamers? Bienvenidos a otro video aquí en TheGamers que ya de mi nombre es Rui García Y hoy estamos haciendo un video, pues, el video creo que es el número 9 o el número 10 acerca de la Bartop Esta maquinita que aquí tenemos Si recuerdan es una serie que yo empecé a hacer en el 2017 cuando empecé a construir paso a paso esta maquinita, esta mini arcade Que se conoce como Bartop o que se conoce también en otros lugares como Wicked, se los llama así Si no has visto esta serie te recomiendo que vayas a verlo, te voy a dejar links aquí en la descripción del video para que vayas a verlo Son pequeños videos de cómo fui armando poco a poco esta Bartop Pero en fin, obviamente así como lo están viendo está funcional, ya les he dicho Pero bueno, no la he terminado al 100% y este 2019 me propongo terminarla definitivamente Por ciertas otras situaciones no le he dado el tiempo necesario para hacer las modificaciones que tengo que realizarle Entre ellas está por ejemplo, la más obvia es la decoración Si se fijan en aquellos videos que les voy a estar poniendo la Bartop tenía otra decoración totalmente diferente De hecho, esta parte, bueno, obviamente está hecha en madera y aquí tiene un plástico Bueno, no es un plástico, es un vinil que compré en el supermercado Dije, ah, se lo voy a poner por mientras, ¿no? Pero realmente se la compré porque obviamente es económico y el vinil que está adherido a la madera Pues se despega y no hay manera de adherirlo correctamente a los bordes Ahorita voy a estar pasándoles unas imágenes un poquito más al detalle para que vean a qué me refiero Esto básicamente lo hice porque, bueno, si iba a mandar así un vinil, no sé, con alguna persona Pues yo tenía la, pues ahora sí que la cuestión de cómo las iba a añadir, a pegar correctamente Obviamente no tengo la herramienta necesaria para hacerlo, así que hice lo mejor que pude Pero la verdad, tanto para cortarla y como añadirla a la madera está muy, muy difícil Entonces yo pienso que el primer cambio que le voy a hacer a la Bartop, en esencia, en este año Va a ser el, ahora sí que, el diseño de los viniles que ya los tengo hechos Solo que primero voy a hacer una limpieza general a la Bartop O sea, primeramente voy a quitar todo lo que ya tiene, o sea, vamos, una vez haciéndolo Obviamente vamos a quitar todo esto de la Bartop en primera instancia Vamos a lijarlo un poquito más y vamos a tratar de pintarla de un solo color Quizás en base de color negro y de ahí empezar a, pues a ver qué decoración le puedo poner No sé si ponerle después de la pintura, ponerle barniz para que quede, pues un poco brillosa Y después de ahí ya poder pegarle un vinil No sé que ustedes piensen, las personas que a lo mejor no están viendo esto Y que a lo mejor ya han hecho alguna maquinita O a lo mejor tienen algún conocido, o ustedes mismos son carpinteros Si me pueden dar alguna opción de eso, pues son bien recibidas las opiniones Eso es en esencia lo que voy a estar haciendo con esto en primer lugar Ahora sí que el diseño de la Bartop, el trabajo con la madera Después de eso voy a estar haciendo algunas modificaciones al tablero O sea, al tablero principal ¿Por qué? Ahorita como lo están viendo, ahorita la Bartop es de dos jugadores y solo tiene seis botones Pero, pero, aquí hay hoyos Aquí hay un par de hoyos donde antes había aquí en la Bartop Aquí había un par de controles, bueno, un par de botones extra Que son como estos, o sea, son de este tipo O sea, son un botón de maquinita, pues como un convencional Que se encajaba en esta parte ¿Verdad? Entonces, por la parte de abajo, pues ya saben, viene un micro switch Y ya se conecta a la interfaz USB ¿Verdad? Si creen que voy rápido con esto, pues bueno, ustedes pueden ir a ver los videos Donde voy explicando cada una de esas partes por separado, ¿no? Cuando los hice en su momento, ¿no? Ahorita simplemente vamos a estar hablando de las cosas que le voy a estar haciendo a la Bartop De modificaciones Entonces, en primer lugar voy a modificar todo esto O sea, voy a modificar todo el espacio para jugar Para hacerlo un poquito más compacto Solamente de 6 botones Simplemente no veo la necesidad de ponerle otros 2 Estos botones de acá arriba, que están viendo acá arriba Yo los usaba como obviamente el jugador Pues el start del jugador 1 y el start del jugador 2 Eso es, ahora sí que un botón de a fuerzas Y los de en medio yo los utilizaba para hacer la simulación de echarle una Pues, echarle fichas a la maquinita, ¿no? Pero para eso me encontré una solución más creativa Ahorita, permítame Digo, no tiene nada de malo estar presionándole un botón para simular la Insert Coin en la maquinita Pero, sin embargo, me encontré este botón que es igual Miren, es un botón de maquinita Pero este tiene la forma como si fueras a introducir una ficha O sea, esto es lo que me gustó O sea, tiene como para un crédito, pues, ¿verdad? Está, a mí me gustó muchísimo este botón Me lo compré por Mercado Libre Por, creo que por 100 pesos Igual estaba un poquito caro Pero no los había visto aquí en Guadalajara Ni siquiera en Amazon, por ejemplo, los pude conseguir Me los envió una persona de ahí, creo que de Veracruz O no me acuerdo de dónde Le compré dos de una buena vez Este lo quiero, simplemente, bueno Tener, el hecho de tener dos botones en la maquinita para las fichas Un jugador y otro no le veo sentido Entonces, simplemente uno funciona correctamente para los juegos La gran mayoría de los juegos Entonces, en este caso, este se lo voy a poner No en la parte de arriba, sino voy a rehacer todo el tablero Para que este ficha Bueno, perdón, este botón Este en la parte de, quizás del medio Para que sea un poquito más Más vistoso, ¿no? Eso es lo que planeo hacer, ¿no? Entonces, este Estas son las primeras cosas que le voy a añadir a la Bartop Este botón Para eliminar estos dos botones de acá arriba Acá arriba sí voy a dejarle un par de botones Que es como el botón de, pues, de pausa Ese sí es un botón que quiero dejarle De hecho, lo tenía acá De hecho, acá Acá estaba Y también un botón para retroceso Porque ya saben que aquí utilizo En la computadora de la Bartop Utilizo un programa que se llama Hyper Spin Hyper Spin es simplemente un lanzador de emuladores De varios emuladores O sea, MAME Nintendo 64 NES Genesis Cuanto emulador exista Hyper Spin Puede lanzarlo Es una interfaz Para interfaces Entonces Ocupas a fuerza Es un botón Que te regrese al menú anterior Como lo estoy haciendo O sea, seleccionas Y me puedo ir al menú anterior Es un botón que sí necesito Todavía no sé dónde ubicarlo A lo mejor en esta parte Para que no sea tan obvia Para que acá Dejar un par de botones Para el Press Start 1 y 2 Que precisamente Les voy a dejar una imagen por aquí Que también voy a estar poniéndole Unos botones de maquinita De un Player 1 y Player 2 O sea, de esos blancos De hecho aquí voy a estar poniéndoles Todavía no me llegan Los compré por Amazon Me costaban como 100 pesos los dos Pero todavía no llega O sea, el paquete anda en China O quién sabe dónde Ve cuándo llega Ya los compré por 100 pesos Y pues ahí Según las notificaciones del celular Viene en Hong Kong A ver cuándo llega Pero bueno Los compré aquí Los compré porque estaban baratos La verdad estaban muy baratos Y bueno Eso es prácticamente Lo que voy a estar haciendo con él Ahora sí que con Con la Bartop En la parte de arriba Eso es lo que pienso hacer Modificarle Las palancas Las voy a dejar Las mismas Funcionan correctamente El color No creo que me gusta mucho Pero eso me da pie A dejarle la misma El mismo skin Que tenía anteriormente Que era de Nintendo Con los botones Eso sí se los va a cambiar Los voy a dejar todos rojos O todos azules Depende cómo Cómo lo vea Pero va a ser El mismo skin Que yo tenía antes Adicional a eso Aquí si se fijan Aquí este botón Que está aquí Este color verde Este botón en particular Sirve a la Bartop Para encenderla Voy a dejárselo Por el momento Igual Pero también voy a conseguir Un botón similar a estos Que sea Específicamente Que tenga el botón de Power Posiblemente eso Y también consiga Otros botones Que tengan en específico Algo grabado Algo por ejemplo Como las palabras No sé Exit Por ejemplo De éxito Para simular Esto que estamos haciendo O sea Un botón que sea Específicamente para salida No es nada Más funcional Sino más bien Algo estético Para que sea un poquito Más funcional la Bartop Eso es a nivel Del puro talero Después voy a estar Haciéndole los viniles A lo mejor Lo voy a estar haciendo Con Lancer vinil A ver cuánto me cobra Saludos Este Sag A ver cuando nos vemos Pero en fin Otro de los cambios Que le voy a estar haciendo A la Bartop Posiblemente Es la parte de arriba Que es la marquesina Que realmente Aquí nunca le he hecho Una marquesina O sea Este Este plástico De arriba Es un acrílico Simplemente Mira De hecho se puede quitar Está pegado con cinta Eso es algo Que nunca he logrado Terminar El acrílico Lo mandé a hacer Pero la verdad La manera de montarlo Era muy Todavía no me visualizaba Como lo iba a montar Pero sin embargo Ya me imagino Como lo voy a hacer Voy a mandar a hacer Un vinil Más pequeño Bueno perdón No vinil Un acrílico Más pequeño No que encaje Aquí encima Sino que encaje Dentro De esta parte O sea Aquí voy a tener Que poner Unas guías Unos listones Así se les denomina Unos pedazos de madera Para que esto Simplemente encaje Hacia dentro Y ya O sea Para no estarlo pegando A por si va a estar pegado Con un silicón En alguna esquina Pero simplemente Para que esto Este un poco más pequeño Y pueda Por la parte de atrás Pegarle un vinil Y por la parte de atrás Ponerle Una cinta de De leds Que ya la había comprado Pero se despegaron También tengo Todavía El dilema De como controlar El audio De la De la De la De la La bar top Ya tiene audio Sin embargo El control de volumen Está por dentro O sea Es un cable Que tiene el control De volumen Entonces lo que yo quiero hacer Es comprar Ya más o menos Es un Un mini amplificador Que venden así Son pequeñitos Como para carro Y con eso ya te da La salida Para subir el volumen O los bajos Simplemente aquí es para el volumen No sé dónde pegárselo No sé dónde ponérselo Tengo que Ejecutarlo bien Porque Esa cosa Ocupa un espacio En la madera Tiene que ir atornillado Obviamente Para que quede tijo Y no sé si ponérselo aquí Que lo dudo Porque la parte de abajo Ya saben Esta parte es movible Y esta parte Pues tendría que estar En la parte Pues baja Y no tiene dónde sujetarse Posiblemente La podría poner aquí Arriba Para que se sujete De esta madera Pero todavía No estoy seguro Posiblemente La deje por detrás De la barco Para que Bueno Atrás Está nada más Una tabla Y puedo recortarla Más fácilmente Y bueno De ahí puede salir Las salidas Eso es algo Que todavía tengo pensado O tengo planeado Implementarle Posiblemente Porque así es algo Muy molesto Tener que subirle A un juego Que está muy bajito Y meter la mano Y abrirla Y otra vez Entonces Eso es lo que Tengo planeado hacer Pero en fin En base a eso También bueno Voy a estar pintando Toda la bar Eso sí Quiero pedirles un consejo A las personas Que están viendo esto O incluso si tú Que no eres una persona Que tenga conocimientos De carpintería Como yo O sea que yo la verdad Esto lo hice así Desde ceros Entonces Si tienes alguien Con eso Por favor Coméntale Que puedo hacer Con la madera Como la puedo Empezar a trabajar Para pegarle un vinil O sea lo que quiero hacer Es No sé si esto Lo voy a lijar un poquito Para que se le quite Ya todo Lo que está rasposo Y más sucio Voy a dejarla bien De hecho compré una Compré una Lijadora muy económica Una lijadora económica La verdad Este Para las funciones Que voy a hacer Está muy bien O sea voy a empezar A lijar todo Para que quede Correctamente Pero lo que no sé Es como tratar La madera Para poder Pintarla correctamente Mi plan ahorita Les digo Como les digo Es pintarla toda De color negro Y no sé si Ponerle encima Un barniz Es lo que quiero Que me expliquen A alguien Y que me apoye Con eso Quizás el error Que yo cometí Es utilizar Este tipo de maderas Que de esta parte De la madera Es muy delgada Hay unas maderas Que ya vi Que son un poquito Más gruesas Y que de esta parte Pues ya traen Un material Como plastificado Y eso estará muy fácil Para ya montarle Una Una Pues un vinil Pero pues No puedo desbaratar esto Porque ya está pegado Si no tendré que desbaratar todo Entonces ya Tengo que trabajar En base a lo que yo ya tengo Entonces Si alguien tiene algún consejo Pues bienvenido ¿Verdad? Y bueno En grandes rasgos Eso es lo que voy a estar haciendo En estos meses En estos Adelantos de la Bartop Este va a ser Creo que es el número 10 Si no me equivoco Este número Hace mucho que ya no sé Un video de la Bartop He hecho videos acerca de la Bartop Jugando con ella Y todo eso Pero no como un update De esto Entonces este es un video Actualización Se me había olvidado comentarles Que también voy a hacer Algunas modificaciones A la Bartop Pero a nivel Hardware Bueno Hardware y software Primeramente La Bartop tiene Un disco duro Mecánico Convencional Creo que es de un Tera Al que le puse Pero la verdad Es un disco Pues bastante grande Para lo que trae la Bartop O sea Tiene muchísimos juegos Que la verdad Ni uso Porque muchos son emuladores Y hasta Rockwell Atray Quien sabe lo que tanto Pero la verdad Pues yo realmente Lo quiero para juegos De maquinitas Por ejemplo Que yo jugaba O sea Juegos De Neo Geo Por ejemplo O juegos No sé Una que otra partida De Nintendo Super Nintendo No O sea Juegos más básicos Entonces Ese disco duro Que tengo ahí Lo voy a quitar Y le voy a poner Un disco de estado sólido De hecho este Me lo acabo de comprar Muy económico De 120 GB Es más que suficiente Para los juegos Que trae aquí Entonces Esto ¿Con qué afín? Bueno Primeramente Para que la Bartop No esté tan pesada Para cambiar ese disco mecánico Un disco grandote Y ponerle este Y además de que El inicio sea un poquito Más rápido O sea Más De más acceso Una vez que inicias Al sido de partido Pues ya es igual No es No es tan tan lento Pero pues esto Si la va a acelerar Bastante Para Para poder Jugar más rápido ¿No? Al principio Y después de eso También Como ya les dije El Hyperspin Pues si le voy a estar Quitando algunos Emuladores Muchos que ni siquiera Utilizo O sea por ejemplo Aquí está El de Mame Ese si lo utilizo El de Atari No lo utilizo Miren por ejemplo El de CP1 CP2 CP3 System Esos realmente No los utilizo Quizás los utilizaría Para el Street Fighter Pero la verdad Son juegos un poquito Más pesados Para el hardware Que tiene Entonces no los necesito Realmente Quizás Nintendo Super Nintendo Sigan aquí presentes Nintendo 64 Quizás No es tan cómodo Jugar Pero puede ser Rescatable Juegos de Playstation Pues dudo mucho Que los deje A salvo Alguno que otro De pelea Como Tekken 3 Quizás Quizás O sea Quiero dejar esto Más simplificado Simplemente para que Cuando alguien La encienda Pues luego Luego comience a jugar Y no estarse preguntando Que voy a oprimir Que tengo que hacer De como me salgo Mi objetivo de esto Es que sea un poquito Más simple todo Entonces Eso es lo que voy a hacer A grandes rasgos Con Abarto En estos Pues en estos meses Entonces Si tienen alguna sugerencia Algún comentario Por favor Pues son bienvenidos Aquí en el canal Si son Les digo Si usted no tiene Conocimientos de eso Pues yo tampoco Los tengo Pero a lo mejor Estoy seguro Que a lo mejor Tú tienes algún Conocido Que sabe De carpintería Compártelo este video Y por favor Que me comente O tú coméntale A su nombre Y pues Aquí comparte Pues Sugerencias En base a esto También Bueno Les quería compartir También algo Un video Express Acerca de Bueno Estos son controles Bueno de maquinitas Obviamente Un arcade Pero bueno Siempre a raíz de esto Siempre mucho Ha habido muchísimos Controles de maquinitas Para las consolas De hecho Muchos juegos De maquinitas Originalmente Salió en consolas Como por ejemplo Pac-Man El Pac-Man Es un juego Antiguísimo Muy bueno Yo sigo jugando Pac-Man Y mis Pac-Man Aquí O en algún emulador Que me gusta mucho Pero por ejemplo Juegos así Yo pienso que se juegan Muchísimo mejor Con este tipo De juegos Perdón De controles Que es por ejemplo El NES Advantage Que es un control Arcade Para Nintendo Que es muy bueno Se los recomiendo Si lo llegan a encontrar A la venta Esta es una versión Que tengo Es de las primeras versiones Que salió Del NES Advantage Ahí tengo otro Ahí arriba Que es una versión diferente Pero bueno Si quieres ver más Acerca de este tema Aquí te voy a dejar Arriba Acá arriba Un link Para que veas Ese unboxing doble Que lo tengo aquí En el canal Para que vayan a verlo Por favor Y bueno Vayan a verlo Y también tengo Este otro control Este si no tengo la caja Pero si tengo el control Que este No me acuerdo Si este ya le hice un análisis En algún momento Que es el Super Advantage Que es la evolución Del otro control Que ahorita les mostré Este es de Super Nintendo Este obviamente también Es genial Para las Para los juegos De Super Nintendo Como de maquinitas O sea por ejemplo Street Fighter Por ejemplo Killer Instinct Este tiene una ventaja Bueno Si tiene muchas curiosidades Como si fuera el de Super Nintendo Estos botones En particular Pero este Este control En particular Tiene turbos Y una especie de turbo Pues Como una Un cierto tipo Un grado de De selección De sensibilidad Simplemente tienes que Tienes que hacer Clic en estos switch Cada uno por separado Dependiendo del botón Y acá tienes el turbo De mínimo A máximo Eso está muy interesante Este control Prometo hacer un análisis Más a fondo Este control Ya con el tiempo Pero algo que Acabo de comprar Hace poquito Y todavía no hago Cacería gamer Por lo mismo Porque hace poquito Hice una cacería gamer Que era pues Express Y la hice en vivo Pero no le añadí esto Porque lo acabo de comprar Hace poquito Es un control De arcade Que también es un arcade Pues es un real arcade De la marca Actec Este control Yo ya tenía años De estarlo No buscando Pero si de estarlo Viendo en internet Y estaba muy caro Y aquí nunca lo había visto Físicamente Este control De hecho Es el AGJ5000 Déjenme verificarles No AGJ4500 Este control Este modelo De hecho Estuve buscando un poquito En internet Y casi no hay nada De información No hay videos Acerca de este De este control Quiero hacer un análisis O a lo mejor Un gameplay Con este control Es para maquinitas Bueno Perdón Es para Es para PC Para que lo juegas Con tus emuladores Pero también tiene Conexiones para Gamecube Para el primer Xbox Y también para Playstation 2 Eso está muy interesante Muy bueno El control si es bastante Pesado O sea Tiene patitas Para que no se resbale Tanto el control Pero bueno En fin También tiene aquí Una ranura Para maquinadores De Microsoft Yo pensé que era Para el disco SATA Por la Por la figura Que trae Pero no Es para controles Y el control Está muy bueno O sea Realmente reacciona Bastante bien el control Me gustó bastante Es igual que estos Que estos controles La verdad Este En particular Yo lo compré No me costó tan barato Me costó como Que serán Como 700 pesos En el tianguis Con todo y caja O sea Eso es lo que más me gustó Bueno La caja no la tengo aquí a la mano No la tengo en la caja Me gustaría hacer un unboxing Pero bueno Que tanto es O sea Es simplemente esto Y un manual Entonces El unboxing Yo creo que lo voy a poner Así como en un segundo plano Pero si Quiero hacer un análisis De este control Más a fondo Entonces A mi me gusta muchísimo Este tipo de juegos Este tipo de Perdón De accesorios De controles De periféricos Porque te dan Una sensación diferente Al estar jugando Un juego en particular Los juegos de peleas Yo pienso que Se deben de jugar Con ese tipo de juegos Digo Los juegos de No sé Por ejemplo De naves No creo que Que puedas jugarlos Cómodamente con esto O con un pad Tiene que ser Con un joystick En particular Los juegos de No sé De carreras Pues tienes que jugarlos Con un volante Para que tengas Una sensación mejor Al estar jugando Pero en particular Estos te dan Una sensación Más apegada A los juegos De Arcadia Originales Les agradezco Por haber visto Este video Un poquito extenso Bueno Estamos aquí Mi nombre es Roy García Suscríbanse A las redes sociales Que tengo aquí En la descripción Del video Vean nuestras historias En Instagram En Youtube También Saludos a todos Pásense de bien Yeah